entre el amor y el odio. Y he convertido el odio de ustedes en dinero, así que gracias. Y por cualquier razón, ustedes no me quieran, sea su envidia, su odio, solo quiero decir, no sé por qué continúan dudando de mí, pero sí, continúan dudando de mí. Voy a ir a casa, no he visto a mi esposa, como en cinco semanas, tengo muchas flores que comprar, los aprecio a todos, me gustaría decir que los veré pronto, pero simplemente no lo sé, gracias. Bueno, 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 cuando Punk pensaba que iba a salir tranquilo de aquí, me parece que va a tener que darle la cara a cierto visionario. No hay amor perdido entre ellos y no es un secreto. Y un pequeño gesto, habla, pero y mucho lo que dice Seth Rollins, con tan solo parársele cara a cara, así en Punk, y luego empujarle un poco con el hombro a un hombre que de verdad está tan vaporeado que apenas puede caminar. Bueno, y este hombre apareció de repente con cierta venganza entre ceja y ceja y lo dejó muy claro, hace acierto en monstruo australiano. En un combate horripilante de último monstruo en pie. El misionario está de regreso. ¡St. Louis! ¡St. Louis! ¡Saben, tengo que hacer lo correcto antes de que comencemos las cosas aquí esta noche! Tengo que hacer lo correcto después de todo por lo que él pasó el sábado por la noche. C.M. Punk, de parte de todos nosotros aquí en este edificio esta noche, ¡mejorate pronto! Porque mientras más pronto regreses, más pronto yo puedo patearte el trasero y hacerte retirar de una vez y por todas. No lo iba a dejar pasar. ¡Ahora! ¡St. Louis! ¡Bienvenidos a Monday Night! ¡Rollins! ¡I've been gone a couple months, and it's getting crazy around here! ¡Y las cosas se han vuelto una locura aquí! ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Cántenlo! ¡Sí, sí, sí! Es que me luce bien, hasta con una bolsa de plástico como ropa y una mata de plátanos en la cabeza. No importa lo que se ponga, siempre luce bien. Las cosas han estado salvajes aquí. Yo estaba viendo Bad Blood este sábado. Una locura, había Dominic Misterio y él está colgando de una aula anti-tiburones. ¡Uf! El jefe final, La Roca, regresó. Mientras yo estaba afuera, parece que se congeló el infierno, porque si no me equivoco, Cody Rhodes estaba aquí haciendo equipo con Roman Reigns. Así quedamos todos. Y siendo golpeado en la boca por Kevin Owens, pero... Yo no se supone que hable de eso, así que vamos a volver al camino del que hay que hablar, porque yo soy el hombre que tiene que hacer eso, porque yo soy un visionario, yo soy un revolucionario, yo soy Seth. Y yo he regresado para destruir a Bronson Reed. Y te voy a decir algo, Bronson Reed, Bronson no está aquí esta noche. Él no está aquí esta noche, pero Bronson, yo sé que tú estás en algún lugar observando y quiero que me escuches y atentamente. De hecho, ven acá, ven acá. Quiero que me escuches, ¿eh? Muy atentamente. Hace dos meses, tú me tendiste una emboscada, tú trataste de ponerle fin a mi carrera. ¿Para qué? ¿Tú querías crecer tu nombre? Bueno, felicitaciones. Seis tsunamis después y yo sé tu maldito nombre, lo conozco. Tú querías hacerte famoso. Grandulón, querías hacerte famoso, niñote. Bueno, si eso es lo que querías, yo te voy a dar tus 15 minutos de fama. Te voy a decir algo, Seth freaking Rawlings contra Bronson Reed. Mano a mano, tú dices el lugar, tú dices la hora. Excepto que esta vez, yo voy a estar esperándote. Definitivamente está de regreso y eso es beneplácito para todos en el universo WWE. Pero que no comience a meterse con el australiano, que más tsunamis pueden riparse y se los podría ganar todo. Bueno, pero aquí hay negocios que resolver. Esto no termina con CM Punk, no termina con Seth freaking Rawlings ni con Bronson Reed. Esto apenas comienza. Y mientras el universo GTA, también tenemos que agradecer a True McIntyre por ese combate el sábado contra Paul, que fue histórico. No se nos va a olvidar nunca, sobre todo por lo horrible, que nos va a quedar como pesadillas tatuadas en el cerebro. Habiendo dicho eso, hay que pasar la página porque el show debe continuar. Y creo que Seth no está muy contento con la interrupción del hombre de Jeet. Aquí tampoco hay ningún tipo de amor extraviado, ¿no? Simplemente no hay. Punto de boca. Pero Seth simplemente da la espalda, se va y dice, yo dije lo que tenía que decir. Y aquí ahora hay que hacer lo que hay que hacer. Es oportunidad titular, sobre todo para Xavier Woods. Jey Uso defiende el Campeonato Intercontinental frente a parte de New Day.